Música 175 plazas de directores y subdirectores para la provincia del Santa validó el Ministerio de Educación aunque la unidad educativa local Santa había pedido la conformidad de 196 pero 21 no fueron aprobadas así lo dio a conocer el director de la UGEL Santa, Félix Aguirre nosotros hemos reportado un total de 196 plazas pero el Ministerio de Educación solo ha validado 175 nosotros estamos preocupados porque 21 plazas no han sido validadas y también hay una institución donde se está, han cometido un error donde se han puesto dos plazas de directores que es en el ferrocarril está el Colegio San Pedro, el Politécnico, el Argentino, el Bondi, el Éramos Roca y otras plazas más pero como le digo, nosotros estamos a la espera de una respuesta que nosotros hemos llevado el día viernes a la Ministra de Educación sobre por qué no han sido validadas 21 plazas más y también el error que han cometido de sacar a concurso dos plazas de directores en el ferrocarril cuando solamente hay una sola plaza ya ocupar el cargo jerárquico, entonces a ellos los afectaría pero a las instituciones educativas no creo que van a continuar con esas plazas ¿No es que se vayan a quedar sin directores? No, no, de todas maneras no se quedan sino que los profesores que están deseosos de querer a ellos postular a esas plazas Entre las plazas disponibles se hallan 32 para inicial, 99 para primaria y 44 para secundaria vale indicar que se han observado que para la institución educativa el ferrocarril se ha validado dos plazas cuando solo existe una La autoridad educativa dijo haber destinado una comisión para que conversara con el jefe de personal del Ministerio de Educación y pida las explicaciones tanto para las plazas no válidas y la plaza doble Por eso ya hemos cursado el día viernes hemos cursado un documento a la Ministra de Educación para que a través de sus asesores o las personas encargadas nos dejan las respuestas correspondientes De igual también estamos preocupados de por qué no se ha publicado la plaza del ruso ¿No? Y también vamos a tener nosotros una respuesta que nos han dicho para el día martes Hoy día de nuevo está viajando el asesor legal para que vean toda la convalorización de estas plazas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!